Se acerca el fin de nuestra triste despedida Si tú te vas, te haré sin ti Se fue mi amor, solo quedé sin compasión Ingrato amor, yo sé muy bien que a mi lado no volverás Todas las noches me las paso soñando Ay, qué amor tan ingrato Yo sé que no volverás, yo sé que no volverás Yo sé que no volverás, yo sé que no volverás Flecha envenenada, salte de mi alma Yo que la quería, yo que la adoraba Ella era en mi vida lo que yo anhelaba Flecha envenenada, salte de mi alma Se fue de mi lado sin decirme nada ¿Dónde te ha metido flecha envenenada? Flecha envenenada, salte de mi alma Dicen que de este mundo no existe un amor puro Por eso es que te canto, así lindo capullo Flecha envenenada, salte de mi alma Sálte de mi alma, flecha envenenada Flecha envenenada, salte de mi alma Sálte de mi alma, flecha envenenada Flecha envenenada, salte de mi alma Flecha envenenada, salte de mi alma Flecha envenenada, flecha envenenada Flecha envenenada Cálpele mi alma, cálpele mi alma Déjeme de nada Gracias por ver el video